En el barrio siempre me preguntan por ti Yo les digo anda perdida por Madrid Ando mirando tu Insta como antes de ayer Y solo preguntando si tengo que creer La cara como un mimo, anoche no dormimos Lo siento si lastimo, siempre nos lucimos Mi primo me pregunta si tengo que volver Y yo sin saber ni lo que pasó ayer Tomiéndote la boca sin importarnos nada Me come por dentro si me pone esa mirada Me dice que me quiere con el corazón roto Me dice que estoy guapo y me tira una foto Hasta durmiendo no me la saco en la cabeza En el puzzle solo falta esa pieza Me siento raro si ya no estás a mi lado Dame un beso y me quedo colocado Tus iris ya son una cárcel, baby, no puedo escaparme Salgo de noche a buscarte, no he parado hasta encontrarte Me olvido de lo de ayer, yo no soy eso Siempre pa' ti, ya sabes, pase lo que pase Y en el barrio siempre me preguntan por ti Yo les digo que estás hecha para mí Si te aléjate de mi lado ya no sé lo que decir Dame un besito, cúrame esta pain Baby, I'm dreaming on some change Saca yo lo fui, my veins Llevo la cara partida pero digo todo ok Quiero gastar Philly Plain Sé más caro como Nate Si me faltas en mi reina no podría ser un rey Estamos volando quemando lo malo Buscando el mapa perdido en su pelo No soy un niño, ya no me regalo Fierma ese cheque, quiero dinero en el suelo Pa' pagarte los caprichos y una casa pa' los niños Que cuando pasen los años veamos de dónde salimos Sin saber a dónde vamos y olvidando lo que fuimos No me gusta echarte de menos No me gusta echarte de menos